Hola gente, espero que estén bien y en este video vamos a aprender los mandatos afirmativos y negativos en inglés. La estructura para los mandatos afirmativos y negativos es diferente que en español, así que tenemos mucho que aprender. Pero no te preocupes, es muy fácil entender y la estructura, aunque es diferente, es muy fácil entender. So, vamos a empezar. So, voy a empezar con los mandatos afirmativos, ok, mandatos positivos, ok. También tenemos diferentes pronombres, por ejemplo, el mandato para tú es diferente que usted y ustedes, ok. So, ahora mismo vamos a enfocarnos en tú, ok, en un mandato para el pronombre tú. Por ejemplo, tenemos, vean aquí, que significa come here. La manera que formamos un mandato es tener el infinitivo, right. So, un infinitivo es to plus un verbo. Now, necesitamos eliminar el to y después de eliminar el to recibimos el verbo y solo el verbo. So, come here. Necesitamos eliminar el to y tenemos come, right. So, come here. Ven aquí. También tenemos haz la cama, right. Make the bed. So, tenemos el infinitivo to make. Tenemos que eliminar to y tenemos make. Make the bed. Hacer, sorry, haz la cama. So, ¿me entiendes? Now, ¿qué necesitas hacer cuando tienes que usar el pronombre usted, right? En inglés no tenemos una diferencia entre tú y usted, right. Solo tenemos la palabra you y usamos esa palabra con personas mayores y también menores, ok. So, you is formal y también informal, ok. So, hacer un mandato a un adulto es diferente, ok. So, y tenemos una estructura diferente. So, voy a explicar. Por ejemplo, tenemos dime, right. Tell me. Y decimos dime a una persona de nuestra, de nuestra edad o un joven. Pero no decimos dime a un adulto, ok. Decimos dígame. Tenemos que decir could you please tell me, right. So, dime es tell me en inglés. Dígame es tell me en inglés. Pero para hacer un mandato formal necesitamos añadir could you please. So, could you please tell me, ok. Que significa dígame, ok. O por favor dígame. En español no tenemos que decir por favor dígame. Porque ya tenemos una conjugación para el pronombre usted o un mandato formal, pero en inglés. Tenemos que añadir could you please en frente de un mandato para una persona como un adulto, ok. Una persona mayor. So, tenemos otros ejemplos. Could you please help me, right. So, tenemos ayúdame para un niño o algo así. Tenemos ayúdeme para un adulto. Y en inglés tenemos could you please help me. ¿Me entiendes? So, tenemos la palabra help me. Tenemos que eliminar el to. Y tenemos help. Help me. Ayúdame. Ayúdeme. ¿Me entiendes? Otro ejemplo. Come here, right. Ven aquí. Venga aquí. Come here. Tenemos el verbo. To come. El infinitivo to come. Tenemos que eliminar el to. Y tenemos come, right. Y añadimos here. Que significa aquí. Ok. So, muy fácil de entender. ¿Y qué necesitamos hacer cuando tenemos que hacer un mandato a un grupo de personas, right. So, podemos decir ustedes en español y y'all or you guys en inglés. Now, yo vivo en el sur de los Estados Unidos, así que usamos y'all para decir you all or ustedes. So, you all or y'all significa ustedes. Ok. So, para hacer un mandato a un grupo de personas, tenemos que decir could y'all please y el verbo, el mandato, ok. So, could y'all please help me, right. So, es la misma estructura. Para hacer un mandato a un adulto, tenemos que usar could you please, right. Y para hacer un mandato a un grupo de personas, tenemos que decir could y'all please. So, la única diferencia es el prenombre. You versus y'all or you guys, right. So, could y'all please help me. Could y'all please tell me. Could y'all please set the table. Could y'all please make the bed, ¿me entiendes? So, es muy fácil de entender. La única diferencia es el prenombre, ok. Now, ¿qué necesitas hacer cuando quieres hacer un mandato negativo, right. Ok. So, voy a explicar. Básicamente, la estructura es muy similar, pero tenemos algunas diferencias. So, voy a empezar con el prenombre tú. Ok. So, tenemos tell me, right. Dime. Un ejemplo. Dime significa tell me. Pero para hacer un mandato negativo, tenemos que añadir don't or do not. Don't significa do not. So, don't tell me. Don't help me. No me ayudes, right. No me digas, ok. So, no me digas significa don't tell me. No me ayudes significa don't help me. Do not help me. So, solo tenemos que añadir do not en frente del mandato afirmativo, ok. So, es muy fácil de entender. ¿Y qué necesitamos hacer cuando tenemos que hablar a un adulto, right. En español tenemos el prenombre usted. Pero en inglés no tenemos una palabra para usted. Solo tenemos you. So, para hacer un mandato formal, un mandato negativo que es formal, tenemos que decir could you please not y el verbo. Could you please not tell me, right. No me diga, right. No me diga, por favor. Tenemos que añadir please, que significa por favor, porque no tenemos un mandato, porque no tenemos un tiempo formal, remember, no tenemos usted. So, tenemos que añadir please, could you please not tell me. No me diga. Could you please not help, ok. So, es muy fácil de entender. Otro mandato, right. En, para la forma tú decimos no llores, no llores, right. Y en inglés decimos could you not cry or please don't cry, ok. So, tienes que añadir please don't or could you please. Depende del contexto y qué quieres decir, ok. Y cuando tienes que hablar a un grupo de personas decimos ustedes en español, pero en inglés decimos y'all or you guys. Una cosa, una vez más, yo digo y'all porque vivo en el sur de los Estados Unidos. So, could y'all please not y el verbo. Could y'all please not speak. Please don't speak, right. So, puedes decir could y'all please not y el verbo. Or, puedes decir please don't y el verbo, ok. So, es muy fácil de entender. Si tienes una pregunta, dime en los comentarios y voy a responder. Pero sí, es muy importante saber los diferentes mandatos en inglés. Espero que te ayude y gracias por ver este video y adiós.